bien el movimiento el movimiento social el día de hoy y la curar se hace presente en este acontecimiento histórico que va a marcar un hito en el movimiento social bien ya estamos viendo todos nuestros hermanos que de una u otra manera están aquí se hacen presentes en esta marcha multidimitaria que esto recién empieza se ha convocado para las 4 de la tarde pero los colectivos de diferentes bases que han llegado desde desde el interior del país del interior del país están pues justamente desde horas desde el día de ayer en el día de ayer que han llegado a la delegación del interior del país se observa pues de que han estado haciendo vigilia frente al congreso lamentablemente tenemos tres cordones de seguridad de parte de la policía este es el tercer cordón el primer cordón se encuentra pues en el mismo congreso el segundo cordón policial se encuentra pues ubicado en el en la otra cuadra es en la misma esquina del congreso no abancay y este es un tercer cordón que está ubicado desde acá entre la avenida abancay la cuadra 3 de la avenida abancay muy temprano muy temprano muy temprano estuvieron presentes estuvieron presentes muy temprano estuvieron presentes diversos colectivos las rondas campesinas organizadamente que han venido desde el interior del que han venido del interior del país están pues en diferentes diferentes puntos han estado el congreso de las 3 de la mañana a las 4 de la mañana en la medida que iban llegando se iban sumando y fueron desalojados a plan de 10 de la mañana a 11 de la mañana fueron desalojados del fueron desalojados pues de la avenida abancay quedaba frente al congreso este es el pueblo este es el pueblo organizado este es el verdadero pueblo no es el pueblo que viene pues que viene pues en buses con aire acondicionado a cada uno se va a ir a ser a tomarse un cafecito en el pueblo señora carmen maría carmen alba escucha este es el pueblo aquí que te gusta escuchar al pueblo aquí está el pueblo o ya está sorda bien estos son pues estas no son las señoronas pues que venían con su crema para el sol acá no son pues con sus lentes de sol que venían a marchar no con su banderita que se ponían al pecho ni que regalaban sus agüitas no acá es el pueblo organizado que está viniendo pues a protestar y por el cierre del congreso y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Vamos a invitar... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No se olviden, no se olviden pues que hay todo un movimiento en Arequipa, en la mañana despertó muy temprano, así que vamos con nuestros hermanos también, Cristo Luz, la Asociación Cristo Luz del Mundo, también se hace presente, indignado, indignado por la fila de delincuentes que hay pues en este congreso corrupto. Bien, vamos a pasar, ahí está la provincia de Castilla, en Arequipa, también la Asociación Unido por el Desarrollo en la región Arequipa, hace presente, esta es la voz del pueblo, esta es la voz, estos no vienen en buses contratados, ellos vienen con su propio peculio, con su dinero, cada uno baila con su pañuelo. También está CONATRAC, así es, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil de Carabahío, también se hace presente, este es el pueblo señores, este es el pueblo, así que no se olviden, vamos a ver si hay alguien de Surco, que haya venido pues con su bus. También el Chuto Zapar, apoyo de CEDAPAL, el Sindicato de Trabajadores de CEDAPAL, también se hace presente, apoyando pues al presidente Castillo por la defensa de los derechos laborales ya conquistados. Bien, están nuestros amigos de CEDAPAL, también se hace presente, seguimos, seguimos avanzando, y acá encontramos a las rondas campesinas, ahí también está por Nueva Constitución, ahí está Nueva Constitución, Nueva Constitución. Y son las que sacan al viejito de hoy, ya se ha hecho. ¡Fuera, fuera! ¡Condres, me he dicho! Esa partecita lo voy a borrar. No sale la comida, ahí sale la comida, ahí sale la comida. Ahora, ahora por acá. y 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 así a todos los hermanos de la ronda campesina no se olviden de no se olviden de compartir de compartir bien estamos pasando revista o pasando revista cayente se hace presente en la sesión de ganaderos lecheros de cayente están los ganaderos de cañete también presente aquí en este evento importante no al golpe al cierre del congreso ahí está cañete presente la asociación de ganaderos de cañete también estamos ahí ventanilla unidos contra la dictadura golpista perú cerremos el congreso fuerza presidente castillo por nueva constitución y 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 GLP, no se olvide, Asociación Nacional de Técnicos Instaladores de Gas Natural y GLP del Perú, presente por la masificación del gas natural hacia las partes altas, no al maltrato y a las conexiones. Bien, también estamos aquí, los más damnificados, Nadine Heredia de Ancón. Ahí está, también está el Partido Magisterial, se hace presente también el Partido Magisterial. Ahí está el Pueblo Unido, jamás será vencido. Este pueblo está diciendo, escucha, escucha María Alba, María Carmen Alba, escucha, o ya te has vuelto sorda cuando decías que tú escuchabas al pueblo. Andahuasi, señores, presente el Norte Chico, también presente Andahuasi, la supeza. Andahuasi, presente en este evento importantísimo. Bien, quedan todos los colectivos, es muy temprano, ahí está Andahuasi, el pueblo, defiende su TEASA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Azucarera Andahuasi. Y sigue, sigue llegando, sigue llegando diversas delegaciones, ahí también Andahuasi, base, pues, de la caña de azúcar, el Sindicato de Azucarero de Andahuasi, se hace presente aquí el día de hoy, aquí dando el apoyo por cierre del Congreso Andahuasi. Presente, señores, Andahuasi, ahí está Andahuasi. Sigue llegando Andahuasi, el Norte Chico, presente, con gran fuerza, con gran fuerza Andahuasi se hace presente, señores, aquí, pues, en este evento histórico, por nueva constituyente. Chosica, Huaycán, Huaycán, también se hace presente por asamblea constituyente. Ahí están nuestros hermanos de Huaycán, marchando, pues, una delegación también que ha llegado desde Huaycán. Con el lema Perú te quiero, por eso te defiendo. Defendiendo la democracia, la gobernabilidad, y por el cierre del Congreso, el pueblo peruano está marchando el día de hoy. Esto recibe en pieza, señores, porque la concentración grande, como ustedes ya saben, es en la Plaza 2 de Mayo. ¿Hasta dónde se extiende la... Hasta llegar una cuadra más? Falta la gente de los de Mayo, entonces no llega. ¿Ah, sí? Ahí es bastante gente. No sé, porque allá la concentración es a las 4. Ah, chiste. Estos son provincias. Estas provincias, casi todos son provincias. Esto lo cambió ayer, hoy en la mañana. Sí, compañera, ¿por dónde están? No, 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 no. Ahí están los diferentes colectivos. Ahí podemos observar a las ratas, a las ratas que están dibujadas. Ahí, pues, ahí, pues, en este evento. Ica, Ica, también presente. Ahí, 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 ahí. Aquí, ahí, 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 ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.